Dos veces queriendo grabar este, las dos veces quedé como una total imbécil porque el micrófono seguía muteado pero... Aquí como vemos el bosque blanco y Madotsuki no despierta la forma en la que todos estamos acostumbrados con un pellizco en la mejilla sino que ahora se agacha por alguna razón, no sé por qué. El bosque está hermoso. Me encanta esa luz como se ven al final. Mira el balcón, el nexo que tenés hermoso. Es creo que el efecto de Fat, este no sé qué sea. Un monstruo nuevo, este también es nuevo, no sé por qué se coma a sí mismo. Uy. Y ese es... Ohhhh, vamos a encontrar Ponikos en una escuela, no sé qué sea. Y por lo que ahí también podías obtener objetos pero no sé qué onda las piedras Toriningen. No sé exactamente cómo o dónde se consigan todo eso. Toriningen. Y lo que me encantó es que rescatan varios de los del arte conceptual que tenía Kiki Yaman hace tiempo. Y esto fue lo que me encantó. No te mueves en una sola dirección, te mueves por todo el escenario. Es algo muy bueno. Mamá, se funciona. Y esa cama me sacó de onda porque no sé dónde es. Y eso sobre todo. No sé si es una forma de despertar, si es para lo de la bruja, no tengo idea. Pero me preocupa si esa también será parte de un nuevo final. Y esta es para obtener a Yuki Yona. Ese es segura. Está tan hermoso todo. Bueno, ese ya es el trailer definitivo. No sé si vayan a traer alguno más. Me imagino que no. Pero, wow, esto va a ser simplemente hermoso. Ya lo quiero jugar. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, la verdad me vale más! De ir a ese dinero. Casi 400 pesos para comprar esto. Si hay una nueva caritativa que lo pueda subir. O alguien que me lo quiera regalar, estará con ganas. Y bueno, creo que eso por el momento. Aquí se despide Feli y Chai. Nos vemos en la siguiente.